¿Pero para dónde la vas a dedicar? ¿Para el Sancho o qué pedo? A ver, ¿cuál sería el camacho? La de 30 cartas. No, pero está buena esta también. ¿Cuál es 30 cartas? Sí. ¿Para la finiquera? Ahí va a estar la finiquera, eh. Mi ranchito que va a abandonar. Desde que te fuiste muy triste quedó mujer. El que acá donde el amor nos tiene. Estaba tan soled desde que ya no te ves. Es como tanto. Es como tanto. Que lo meten al reflejo. Y a la sombra quedaba el naran. Donde nos sentábamos. A platicar, mi amor. Horno verde se fue marchitar. Y se fue secar. Igual que mi corazón. ¿Cómo dicen pues? Cátelen. Ya. No vendrán. No vendrán. No vendrán. No vendrán. Pero me persigue a dónde voy. Sufro a olvidar. Hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar. Porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regreses. ¡Aplausos! 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 Hasta la cuniquera. ¡Aplausos! ¿De aquí de dónde, miren? De aquí de dónde, miren? De Rancho Villa Colima. ¡Aplausos! 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 Aquí con... Con ponchecito y pastelito. Está corrompida la juventud